Algoritmos, la clave del pensamiento lógico paso a paso. Un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones definidas y precisas que, al ser ejecutadas, resuelven un problema específico o realizan una tarea determinada. En el ámbito de la lógica y las matemáticas, los algoritmos son fundamentales, ya que proporcionan un enfoque sistemático para la resolución de problemas complejos. Los algoritmos no solo son la base de la programación y la informática, sino que también son esenciales en diversas disciplinas científicas y de ingeniería. El pensamiento lógico subyacente en la creación y análisis de algoritmos se basa en la descomposición de problemas en pasos más manejables. Este proceso implica identificar las operaciones necesarias y el orden en que deben realizarse para lograr un resultado deseado. Este enfoque paso a paso es crucial para garantizar que cada aspecto del problema se aborde de manera eficiente y efectiva. Los algoritmos pueden representarse de diversas maneras, incluyendo pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes de programación. El pseudocódigo es una representación textual que utiliza una mezcla de lenguaje natural y estructuras de control de programación. Aunque no es ejecutable por una computadora, el pseudocódigo es útil para planificar y comunicar algoritmos, ya que su enfoque es en la lógica y no en la sintaxis específica de un lenguaje de programación. Los diagramas de flujo, por otro lado, son representaciones gráficas de algoritmos que muestran el flujo de control mediante símbolos estándar, como rectángulos para procesos, rombos para decisiones y flechas para indicar la dirección del flujo. Estos diagramas facilitan la visualización de la estructura del algoritmo y son especialmente útiles en la etapa de diseño. Un ejemplo clásico de algoritmo es el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor, MCD, de dos números enteros. Este algoritmo se basa en el principio de que el MCD de dos números también divide a su diferencia. El proceso se repite con los nuevos pares de números hasta que uno de los números se convierte en cero. El otro número en ese punto es el MCD. Este algoritmo es un ejemplo de la eficiencia y elegancia que pueden lograrse mediante un enfoque lógico y sistemático. Además de su importancia en la resolución de problemas matemáticos, los algoritmos son esenciales en la informática. Los motores de búsqueda, los sistemas de recomendación y las aplicaciones de inteligencia artificial dependen de algoritmos sofisticados para procesar datos y tomar decisiones. Por ejemplo, el algoritmo de Google PageRank clasifica las páginas web según su relevancia, lo que es crucial para proporcionar resultados de búsqueda precisos. La eficiencia de un algoritmo se evalúa comúnmente mediante su complejidad temporal y espacial. La complejidad temporal mide el tiempo que toma un algoritmo para completarse en función del tamaño de la entrada, mientras que la complejidad espacial mide la cantidad de memoria que utiliza. Estas métricas son fundamentales para seleccionar y optimizar algoritmos, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de datos. En resumen, los algoritmos son la piedra angular del pensamiento lógico y la resolución de problemas en matemáticas y ciencias de la computación. Su capacidad para descomponer problemas complejos en pasos manejables y su aplicación en diversas disciplinas subraya su importancia. Para aquellos interesados en profundizar en el fascinante mundo de los algoritmos y su impacto en la tecnología y la ciencia, les invitamos a ver más videos en nuestra lista de reproducción asociada o el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver.